Muy buenas a todos, soy Jack y ser bienvenidos a un nuevo vídeo más, una nueva guía de Skyrim Special Edition donde vamos a retomar esta serie de vídeos de guías básicas sobre la versión Special Edition de Skyrim Antes de continuar quería decir que esta guía está dirigida a aquellas personas que no han jugado nunca al juego que han empezado jugándolo con la Special Edition, que nunca han modeado evidentemente y quieren empezar a hacerlo o sea, es para jugadores que nunca lo han hecho y son nuevos en esto y quieren tocar un poquito el tema de los mods Bien, evidentemente esto es para la versión de PC, para la versión de consolas tenéis el soporte oficial de mod y bueno, aunque en PC también tengamos un soporte oficial de mod, pero esta es una forma alternativa de hacerlo que es como siempre, toda la vida se ha hecho como se ha modeado Skyrim Bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la página de nexusmods.com y en la parte del Special Edition, del Skyrim Special Edition ya que tenéis que tener en cuenta que esta página gestiona también muchos otros juegos o sea, muchos otros mods para otros juegos, ¿no? entonces la parte de Skyrim Special Edition, como estáis viendo aquí vale, pues tendríamos que ingresar, ¿vale? nos creamos una cuenta, nos logueamos y una vez que tengamos la cuenta creada y estemos logueados pues podemos descargar este programa ¿vale? que es el Nexus Mod Manager yo lo voy a enseñar con el Nexus Mod Manager ya que yo siempre he utilizado este programa, este gestor hay otros gestores, el modo Organizer pero bueno, yo lo voy a enseñar con este que es el que se, ¿no? bien, esto es muy sencillo simplemente tenéis que descargar un ejecutable y os vais a instalar este programa que está aquí ¿vale? esto en la primera instalación os va a analizar en el... os va a buscar en el ordenador los juegos que tengáis instalados y os van a aparecer todos los juegos que tengáis ¿vale? simplemente seleccionáis los juegos que tengáis o en este caso sería el Skyrim ¿vale? y lo... lo cogeis y lo... le dais OK y ya os abriría el juego de esta forma o sea, el juego, perdón, la aplicación y aquí, bueno, aquí estáis viendo que yo evidentemente pues tengo ya aquí unos cuantos mods unos cuantos ¿vale? pero bueno, en fin, el de este lo dejaríamos abierto ¿vale? para tenerlo preparado para empezar a descargar mods y bueno, pues aquí ya en la página de Skyrim pues podemos ver, por ejemplo, los mods que hay de la semana ¿no? los mods más recientes un pequeño resumen, ¿no? pero bueno, si por ejemplo queremos ver por categorías pues iríamos aquí a mod categorías categorías de mod y podemos buscar pues de todos los géneros ¿no? que podemos encontrar animaciones, armaduras de audio efectos de audio voces este sería para el tema del cuerpo cara, pelo bien, ¿no? pues esto ya evidentemente buscaríamos el mod que nos interese yo lo voy a hacer como por ejemplo con uno de estos que tenemos aquí mira, por ejemplo tenemos aquí este que a ver, vamos a verlo que mejora las caras ¿no? ¿veis? aquí podemos ver fotografías de cómo luce el mod evidentemente bueno, tened en cuenta que muchas de estas la mayoría de las capturas que se hacen no se va a ver o sea, cuando tú lo instales no se va a ver exactamente igual ya que estas capturas también tienen muchísimos otros mods tanto de cuerpo pelo por ejemplo textura o lo que sea para conseguir estos para conseguir estas estas capturas ¿no? como se ven estos NPC bien bueno, aquí podéis ver un poquito ¿vale? todo el mod información bueno, esto si no sabéis inglés yo lo que suelo hacer es a ver darle aquí a traducir si me deja esto ahí y más o menos podemos ver un poco la información de lo que pone acerca del mod esta modificación cambia la apariencia de algunos personajes femeninos bla 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 ¿no? aquí tenemos los requisitos este mod no tiene absolutamente ningún requisito este mod no afecta las texturas más allá de la piel etcétera siempre os recomiendo que leáis todo esto y sobre todo la instalación este recomiendo instalar esto con el Nesum Mod Manager NMM que es el Nesum Mod Manager etcétera etcétera ¿vale? una vez que lo hayáis visto todo pues nos vendríamos aquí a la parte donde pone archivos ¿vale? o files y bueno pues aquí tenemos el archivo siempre principal ¿vale? y luego tenemos aquí archivos opcionales que nosotros podremos descargar si hay alguno que nos gusta ¿vale? por ejemplo aquí hay textura no se que del pelo etcétera etcétera esto lo miráis muy bien y yo lo que siempre hago en vez de descargar a través del administrador es siempre darle de forma manual ¿vale? muchas veces cuando vayamos a descargar un mod por ejemplo aquí nos va a advertir que este mod requiere de otros mods para funcionar pero esto también lo podemos leer en la descripción ¿vale? por ejemplo este no requiere no requiere ningún otro mod ¿vale? pero hay muchos otros mods que van a necesitar de otros para que funcione entonces todas esas cosas pues las tenemos que tener en cuenta a la hora de descargar un mod que cumplamos con todos esos requisitos para que el mod pues pueda funcionar evidentemente esto pues las descargas van a variar o sea van a variar pues el tiempo ¿no? depende de lo que pese el mod ¿vale? bien pues aquí tenemos ya el mod aquí lo tengo aquí en esta carpetita ¿vale? y bueno pues ahora para instalarlo sería muy sencillo para instalar el mod tendríamos que darle aquí a la cruceta a la cruz esta verde añadir un mod y nos abrirá pues en la página donde tengamos descargados los mods ya la buscaríamos por la ruta y demás si no es así y pincharíamos en el mod que queremos instalar le damos a abrir ¿vale? aquí por ejemplo es que aquí te lo mueve ¿vale? siempre está completado este tarda muy poco porque pesa poco hay otros mods como por ejemplo paquetes de texturas que van a tardar mucho más y podéis ir viendo aquí cómo se mueve ¿no? y luego aquí en el de activación vamos a ver el progreso ¿no? de lo que es la instalación hay muchos mods que por ejemplo van a tener su propio como programita de instalación donde nos va a dejar elegir opciones ¿no? por ejemplo el cbb que es un mod para los cuerpos que es el que yo tengo te permite seleccionar distintos tipos de cuerpos etcétera etcétera de texturas y tal ¿no? ahora por ejemplo el que yo he instalado es este ¿vale? está aquí y para instalarlo le daríamos aquí ¿vale? le daríamos y bueno aquí estáis viendo cómo empieza el porcentaje de la instalación ¿veis? en este por ejemplo vemos que nos aparece esto ¿no? nuevamente si no sabéis inglés no sabéis lo que pone muchas veces nos salen aquí muchas opciones pues por ejemplo le doy aquí a copiar nos vamos al traductor de google y y ya está esto es una solución muy interesante si no sabemos cuáles son las opciones que nos está diciendo ¿no? oye aquí dice ¿cómo voy a ver el nombre de la opción para cualquier paso de instalación se mostrará una mejor descripción de la opción asegúrese de leer para saber qué está instalando y cómo lo está instalando importante ¿vale? entonces le daríamos a siguiente ¿veis? por ejemplo aquí nos aparecen diferentes cosas ¿vale? ¿qué es todo esto? pues podemos ir traduciendo etcétera etcétera y lo vamos viendo qué es lo que queremos elegir qué es lo que no queremos elegir yo lo voy a ir poniendo todo por defecto ¿vale? esto vale esto que estoy descargando otra cosa bueno siempre esto cuando nos dice nos pregunta aquí qué es lo que queremos confirmar sobreescribir yo siempre le doy así a todo ¿vale? así a todo y sobreescribe por encima y ya está pues aquí tendríamos el mod que se está terminando de vamos va a poner ya se ha terminado ahí completado ¿vale? y ya lo tendríamos aquí ¿dónde está? aquí instalado el mod ¿ok? siempre tener muy en cuenta a la hora de instalar mod os lo vuelvo a decir leer bien la descripción porque muchas veces pues por ejemplo hay mods que van a funcionar mejor cuando empezamos una partida nueva y lo que he dicho antes hay otros mods que van a requerir de otros mods para que funcionen por ejemplo si son cosas de animaciones pues a lo mejor te pide el XPS o el FNIS etcétera etcétera ¿no? pues entonces todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta para que nuestro mod funcione perfectamente y que no tengamos ningún tipo de problema bien esto ha sido una guía muy básica de cómo descargar e instalar mod en Skyrim Special Edition y en otra guía en siguiente guía vamos a ver cómo utilizar estos programitas ¿vale? que bueno tengo una guía de este programa del SSDIT pero este sería actualizado para con el programa ya para la versión Special Edition ¿vale? y luego tenemos también este otro programa que nos advierte de errores etcétera etcétera en el orden de carga de los mods o si hay algún problema si necesita ser limpiado etcétera etcétera lo cual pues nos puede crear conflictos y requiere una acción ¿no? bien lo dejamos por aquí y en el siguiente vídeo pues ya os digo vamos a ver estos programas cómo funcionan espero que os haya servido si tenéis cualquier duda cualquier pregunta pues me la dejáis en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y adiós ¡Gracias!